Pablo Iglesias se mofa de Bertín Osborne con un mensaje que traerá polémica. El exvicepresidente y el presentador tienen una historia en común y no muy buenos recuerdos. Pablo Iglesias ahora mismo no está en la primera línea de la política española en lo que al ejercicio de cargos públicos respecta, pero ya sabemos que eso no es sinónimo de que no esté ejerciendo la militancia de sus ideas. Twitter es el espacio que encuentra cómodo para manifestar sus pensamientos y desde allí le ha enviado un contundente mensaje a Bertín Osborne, con quien comparte una larga historia de desencuentros, básicamente porque ambos se identifican con ideologías antagónicas. Es importante aclarar que fue Bertín Osborne quien reavivó el fuego de la discordia hace algunas horas, cuando manifestó a la revista, 20 minutos que él haría, más cosas de izquierda que el mismísimo Pablo Iglesias, una clara crítica al modo en que el político se ha desempeñado cuando tuvo el poder a su cargo. Por supuesto, todo el mundo esperaba que el aludido no tardara en manifestar su respuesta, aunque nadie imaginó que lo haría valiéndose de una imagen tan controversial, la cual puede apreciarse en adjunto. Pablo Iglesias compartió en su perfil de Twitter la entrevista en la que el cantante de Ranchera se refería a él y utilizó una imagen de la serie, Padre de Familia, para su respuesta. Allí Peter Griffin aparecía como el hijo de Hitler y le preguntaba qué estaba haciendo, a lo que el supuesto padre contesta cosas nazis. El expolítico hacía un paralelismo con el nazismo y preguntaba cosas de izquierda, Bertín, aunque claro, sin etiquetarlo, como para no hacerlo tan personal. En cuestión de segundos, el tuit de Pablo Iglesias ya había acumulado más de 9.000 me gusta, y había sido retuiteado en más de 1.500 oportunidades, lo cual habla de un tema en tendencia, sin lugar a dudas. En cuanto a los comentarios de los usuarios, los hay de todo tipo y para todos los gustos quienes apoyan a Bertín Osborne y consideran que la réplica del socialismo ha estado fuera de lugar y también quienes creen que sólo se trata de una humorada y que no habría que dramatizar. Hasta el momento, Bertín Osborne no ha vuelto a manifestarse al respecto y lo más probable es que, si decide hacerlo, lo haga mediante la pantalla chica y no en redes sociales pues ese no es un sitio en el que se sienta demasiado cómodo. Está más que claro que Pablo Iglesias se ha sentido ofendido por las palabras de su contrincante, pues, de lo contrario, no habría decidido redoblar la apuesta con munición tan pesada. Y es que el presentador de «Mi casa es la tuya» ha sido duro al dar a entender que él sólo haría más que el partido morado y no podía permitir que se ensuciara su imagen con tanta liviandad. Es posible que el caso no quede aquí y que en los próximos días continúe la contienda. ¡Gracias!